Nos encontramos en el barrio Sagrado Corazón de Jesús y llegamos a la calle 8 de Octubre. Conversamos con la emprendedora Agustina Fariña de Ferreira, que nos comenta cómo crear un terrario en casa. Es que desde antes me gustaban mucho las plantas, en especial los cactus y también las suculentas. Y de ahí venía coleccionando, nada más, era para mi colección, donde me iba, compraba, si es que podía. Y también de repente me regalaban y de ahí tenía cantidades tonas. Y ahí surgió, me decían mis hijas y también mi marido, ¿qué vas a hacer todo de esto? ¿Por qué no vende? Y ahí pensé que en mi pocos tiempos que tengo, porque yo soy docente, pero ahora ya jubilada, venía a tocar por mis tunitas. Era poco tiempo, a la tardecita, puede ser sábado y domingo y así. Tanto, tanto no tenía interés en ofrecer, pero también mis compañeras me decían de la escuela, trae, trae, que te vamos a comprar. Entonces de ahí surgió la venta y hasta ahora estoy en esto. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, un terrario? Yo más utilizo cerámica, que podamos encontrar más rápido, ¿verdad? ¿Hago de acuerdo a lo que me piden? O si de repente hago nada más, ¿cómo es? Utilizando mi creatividad. Así hay. ¿Qué utilizamos para la creación de un terrario? Sí, todos tengo que reunirme con los elementos, especialmente las planteras, el modelito, siempre redonda, yo utilizo, o puede ser ovalado. Y también abono, yo utilizo abono orgánico. Y también le pongo, si necesita, de acuerdo a mi creatividad, arena, arena lavada. Y también salen los dibujitos, animalitos, sí. Y las casitas, sí, eso depende de qué es lo que voy a poner. Yo le llamo un mini jardín. ¿Y las piedritas de colores también que te usamos? Sí, también las piedritas de colores, el blanco, el rosadito, el lila, de acuerdo. De repente, si quiero poner algo, agua o lo que sea, se utiliza el color celeste. Y así voy armando. En el momento me sale mi creatividad con eso. Y bueno, ¿qué podemos colocar dentro de un terrario? Ya las tunas, los cactus. Sí, podemos, como dije, podemos colocar, primeramente pensar si vas a utilizar todo tuna o suculentos, o variados. Eso, primero se pone arena, en este caso yo digo abono, y luego hay planto. Y pienso en dónde mismo se va a ubicar mejor los, vamos a decirle los dibujitos, los animalitos, y así. Si va a tener un caminito, si va a tener así agua, adentro siempre encontramos zapitos, ranitas, y así. Realmente muy ideal para regalar. ¿A partir de qué costo encontramos un terrario? Sí, mi precio es accesible, $30, $35, $40, y para arriba. Sí, eso depende de lo que me pidan. Si de repente me dice qué clase de tunas quiere, y si es un poco altito su precio, entonces ya sabemos. Sí, aparte de eso, las tunitas de agua también realizan souvenirs para acontecimientos especiales. Sí, hacemos. Justo ahora estamos por entregar, tenemos para bautismo y cumpleaños, así de 15 años. Sí, colores que nos pidan, si de repente quieren de cerámica, el color que quiera, el tamaño de la planterita que quiera, y así. Sí, sí, hacemos. Ahora mismo tenemos para entrenar. Y bueno, también contamos con las suculentas acuáticas que son muy solicitadas. Sí, tenemos. Yo en este momento estoy contando con dos clases de suculentas acuáticas. Eso, nada más, hay que cambiarle tres veces a la semana su agua, para que se vea así bien limpita. Y ahí crece, sin problema. Podemos tener en el interior de la casa. Sí, y para los que quieran emprender, que no tengan miedo, que si es que realmente ama lo que hace o lo que quiere hacer, pues adelante, que todo se puede. Y que no tenga miedo a fracasar, porque de repente, si hay fracaso, se puede volver a levantar, sin problema. Por eso, miren, mi lugar es un poco reducido, pero igual. Yo empecé de chiquito, y ahora estoy así. No me quejo. De esta forma conocimos a una de las tantas emprendedoras de esta comunidad, agradeciendo como siempre a los auspiciantes que apoyan este bloque. Muchas gracias a Rectificaciones Figueredo. Vivero El Mango te ofrece plantas forestales, ornamentales y medicinales. Somiers Superdescanso, todo para amoblar tu sala y dormitorio. Dulces Carmencita, los mejores dulces hechos con amor. También agradecemos al concejal Emilia Ortega por el apoyo de siempre. Mundo de Plantas, todo un mundo para tu jardín. Vivero de Plantas, cabañas. Vivero Las Rosas, todo para adornar tu jardín. Anita Novedades te ofrece las mejores prendas y accesorios. Agradecemos al Centro Recreativo La Esperanza. Muchas gracias a Aramí Niles Spa por cuidarnos las uñas. CF Novedades por los accesorios. D12 Ger por el peinado y maquillaje. Cerramos un bloque más, volvemos el próximo sábado mostrándote todo lo que va aconteciendo en la compañía de las flores cabañas. Gracias a Aramí Niles Spa por cuidarnos las uñas.